¡Coño! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué hay ahí? Pues nada, después de esta entretenida intro, pues vamos a explicar lo que vamos a hacer hoy. Nada, no es tan difícil, vamos a hacer, pues, un Overwatch, pero un Overwatch... Lo voy a decir claro, lo voy a decir claro para vosotros, para vosotros. Pero, quiero, ojalá, porque no lo he hecho todavía, o sea, no lo he hecho todavía, pero ojalá que me salga uno divertido, ¿no? Que nos ríamos, que nos ríamos y decirme, pero valiente sinvergüenza eres, chaval, pero valiente sinvergüenza que eres. Bueno, también decir que espero que os haya molado el vídeo de ayer con las famas, que lo siento, lo siento por esa partidita que subí, Pero quería enseñaros las famas y que no me salió tan bien, o sea, no me salió tan bien a partida. No suelo usar las famas, suelo usar o M4 o AWP, solo. Y en T, pues, suelo utilizar casi todas las armas, que se me da bien. Pero ya iré cogiendo las famas y haré otro deathmatch, pero con una condición, o sea, quiero hacer un reto y decir, Estas bajas y estas muertes con las famas. A ver si se me da mejor, pero también tuve un día malillo y... Pero para vosotros, pues, tuve que grabar, así que, nada. Vamos con el Overwatch. Bueno, pues, chicos, ya estamos dentro de la partidita, como veis, menos mal que no es dos dos. Ahora mismo es un Overpass, menos mal. Pues nada, van la ronda 10, en la ronda 10. Y los sospechosos tiran un flash ahí, que se ha quedado cegado. Pero bueno, está saltando ahí, está saltando ahí. Los saltos son muy rápidos, eh. Para mi visión, son bastante rápidos, bueno. Pero bueno, vamos al lío. Ahora mismo está mirando para abajo. Espero que no tenga ahora la ruletilla esa ahí, así impotente. La verdad es que el equipo de T no está haciendo ahora nada. Pero ni él tampoco, o sea, ni él. Va, a ver, a ver qué hace este tío. Ahora mismo no le está piqueando. Si le pique a ese... No, va a ir por a la izquierda. Ha matado a su compañero. Es que ahora mismo estoy mirando en el mapa, porque es lo que más movimiento tiene. Porque este tío no se está moviendo para nada. Espero que no se lleve así toda la puta ronda, tío. Pero efectivamente está ahí, eh... Mira, fijaros una cosa. Parece que el tío está subido a la pared, ¿no? Cuando está la cámara abajo, parece que el tío está boca abajo, en plan... Está haciendo el pino, ¿no? Está ahí como... Como ahí, así, ¿no? Está así el... La pierna sería así, ¿no? Colgando, ¿no? Madre mía lo que acaba de decir, ¿no? Pero bueno... Esto se va a quedar así. A ver... A ver cómo se está haciendo. Voy a adelantarlo un poco. A ver si... Si hace algo el capullo. A ver... No hace nada, no hace nada, no hace nada. Vale, no hace nada. A ver... Vamos a adelantarlo un poquito. Está ahí. Y va a volver a ir a donde mismo. Eh... Vamos a quedarlo aquí. Hace un graffiti ahí. Y se queda donde mismo. Lo adelanto. Le va a piquear, le van a piquear. Espera. O... ¿Qué pasa? ¿Que no le ven o...? ¿Lo ponemos ahora bien? Porque hay gente ahí al lado suyo. ¿Y qué pasa? No lo ven. ¿No lo ven? Han plantado y no lo ven. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? O el equipo este es... Está... Totalmente ciego. Pero no sé qué coño ha pasado. O sea... Ustedes lo habían visto. Se ha quedado el tío ahí. No lo ha visto nadie. A lo mejor es que no se ve. Es que desde nuestra perspectiva... Es que desde ahí lo ve. O sea... Y esta gente... Si suponen jugar bien a este mapa... Sabría que ahí se ve la cabeza perfectamente. Y este ha estado mirando para abajo. Y no sé qué coño ha pasado. Pero ha entrado, ha plantado. Después ha cargado a dos. Pero ha habido un... Como un movimiento raro. Como diciendo... Vale, voy a ponerme ahora. Y ha aparecido. Vale, le va a piquear. Se lo carga ahí. Ha estado lento. No sé si es por... La mierda... De... De capacidad que tiene. Pero... Bueno... Creo que Warhound no tiene. Creo... Que le han reportado por la cosa mierda que hace. O sea... Por el mal comportamiento que tiene. Puede ser que es un... Un otro troll de mierda. Pero no sé qué está haciendo. O sea... No va... No va recto. No va recto. Va... Dándose... Patacazos. Pero bueno... Va a ser reportado... Por... Por comportamiento. Por ahora. Porque Warhound... O es tonto. Y le cuesta. O sea... Le está bien en dominir. Y... Y pasa el tema. Pero ahora mismo... Le está apuntando. Y antes le tenía aquí. Y no lo sé. Pero es que... Directamente es que no hace nada. Este tío no hace nada. O sea... Lo vamos a poner un poquito más. Vamos a ver el cordón. Va a piquear. Va a... Va a ir... Va a ir por T. Va a ir por T. Y le va a encontrar uno a la derecha. Se lo carga. Pues no lo sé. No sabría yo qué decir. Sabría... No sabría yo ni qué decir... Mmm... Qué rango son. Qué rango... O qué rango es. Yo creo que... Directamente... Mmm... Nova no es. Yo creo que Nova no es. Porque... Si fuera Nova... Este tipo de juego se veía venir. Y... No se comportaría así. Sería muy... Muy dron. Vale. Precisión de tiro no tiene. Precisión de tiro no tiene. Porque... Ya habéis visto que si... Hubiese tenido precisión de tiro... El primero o el segundo se lo carga. Y ahí había 3 o 4... En fila que se lo hubiese cargado... Perfectamente si tuviera precisión de tiro. Pero... Va a piquear. O sea... No... No... Quitao. Mal comportamiento sí. Y... Vamos a ver un poquito más si es... Wallhack. Porque puede ser Wallhack y no utilizar... Y hacerse el tonto. Porque se está haciendo el tonto. Pero no sé. Sabe que ahí no tiene a nadie, ¿no? Sí. Sí. Pero... Efectivamente no le busca... No le busca la mirilla. No... Yo creo que lo voy a reportar por mala conducta. Por... Por un mal comportamiento increíble. Bueno pues... Ha pasado la ronda T. Y a ver qué va a hacer. Nadie va a ver. Nadie va a ver. Creo que va a coger por... Sí. Por conector. Pero nada. Entra tranquilo. Se lo espera. Hay uno ahí en la ventana. Lo ha visto. Es... Obviamente es esta gente... Es esta gente pilata porque se nota. O sea... Ahí ahora mismo un Nova se lo hubiese cargado. Ese se hubiese saltado. Eh... La comunicación sería tan importante que hubiese venido todos. Pero nada. Tiene ahí en la ventana. Sigue... Piqueando. Obviamente si no ha muerto pues... Obviamente... Sabe que está ahí. Le ha costado matarlo. Y nada. El tío se va. El tío se va. No sé para dónde coño va a ir. ¿Que va a coger la pipa o...? Pues sí. Que va a coger la pipa. Y ahí pues... Intentar... ¿Pero qué? ¿Qué coño hace un humo ahí? ¿A qué coño tira un humo ahí? No lo entiendo. Efectivamente este es un puto plata de mierda. Que no sabe jugar para nada. Y... Lo voy a reportar por... Por... Por mal comportamiento. Este tío... Mal... Precisión. No tiene. Y... No sé. Es que... Voy a ponerle también un wallhack. Voy a poner el wallhack. Ante la duda voy a poner el wallhack. Porque... Hay veces que lo ha clavado. Hay gente... A veces... Encima va a buscarlo. Va a plantar. Esta gente no cubre B. Esta gente... Los CTs de A... De... Que no cubren B. O sea... Van todas A. Y... Y empiezan en el punto D. O sea... Que no se mueven para nada. Están los cinco ahí. Obviamente... Tiene que ver... Gente... En B. Que es... Es el punto... Que suele ir más. Porque es... Aquí hay muchos caminos. Está muy abierto y tal. Pero... Para mí... Para mí es más fácil ir A... Que a B. Bueno, pero ya... Ya daré yo mi... Mi... Mi experiencia sobre Overpass. Porque... Es un mapa... Que está ahí entre CT, Terror... Y... No se da bien el caso. Así que bueno, chavales... Vamos a poner que trampa de precisión... No tiene. Trampa de visión... Vamos a poner que sí. Otro tipo de trampas no. Y vamos a poner mal comportamiento... Sí. Así que vamos a enviar veredicto. Y... Nada, chavales. Espero que haya molado. Y... Espero que... Pongáis en los comentarios... Que os ha parecido. O sea... Que si este tío... ¿Qué os parece este tío para vosotros? Como siempre digo en estos vídeos... Que me lo pongáis en los comentarios... Mira, pues me parece esto, esto y esto y esto... Por favor, o sea... Me gusta ver estos tipos de comentarios... Que me ayudan... Que me ayudan... Porque me ayudan... Si... Si vosotros lo veis de otra manera... Pues... Yo lo veo otra vez... Y digo... Mira, pues... Es verdad. Puede ser esto y esto... Y en el otro vídeo, pues... Lo... Lo digo. Pues... Nada, chicos. No me enrollo más. Espero que haya molado. Y nada, deja un buen like para más. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta la próxima.